Más o menos, sí. Yo fui jugador semiprofesional durante 11 años, pero hay que recalcar que empecé a jugar intensamente muy tarde, a los 16 años. Eso es muy tarde para el ajedrez. Y aún así me dio tan fuerte esa pasión que en solo tres años ya era campeón de Guipuzco absoluto y enseguida empecé a jugar torneos internacionales. De las diferentes categorías que hay en el ajedrez, como los cinturones en judo, pues yo conseguí ser maestro de la Federación Internacional. Estaba a punto de ser maestro internacional, solo necesitaba un resultado más, digamos, exitoso para serlo y eso era la antesala de ser gran maestro. Pero entonces descubrí que mi vocación por el periodismo, por la comunicación, era más fuerte, aún más fuerte que la de jugar y ahí cambió por completo mi vida. Y en ese momento empiezas la carrera y ¿cómo avanza, cómo evoluciona la vida de Leóncho en ese momento? Bueno, cuando uno toma una decisión tan drástica es conveniente que te ayude la suerte también. Hay que tener una pizquilla de suerte. Obviamente yo estoy convencido de que tu trabajo es lo fundamental y tu tesón, la tenacidad. Pero hay que tener una pizca de suerte. Yo la tuve porque fue en el año 83 cuando hago ese clic en mi cabeza y justo en ese momento es la antesala de la rivalidad entre Anatol y Carpo, Figaro y Kasparov, que es la mayor en la historia de todos los deportes individuales y no estoy exagerando nada. Esto es algo que tengo muy investigado. Yo he cubierto como periodista los 28 deportes olímpicos. No solo por razones estrictamente deportivas o ajedrecísticas, sino porque ambos eran símbolos de dos maneras totalmente opuestas de entender la vida y la política en el país más grande del mundo, la Unión Soviética, que empezaba a caerse a pedazos en aquel momento. Entonces, en el 83 tuve la suerte de que las semifinales del torneo de candidatos al Mundial, donde jugaba un jovencísimo Gary Kasparov, eran en Londres. Yo tenía amigos en Londres, eso quería decir cama gratis en Londres y entonces pude ofrecerme al diario Deya, del País Vasco, para ser su enviado especial a un precio, digamos, de ganga o a un coste de ganga para el periódico y ahí empezó mi carrera.